qué tal chicos y chicas gente de mi canal y gente que pasáis por ahí hoy vamos con la reseña porque no se puede llamar análisis al uso ya que estos productos pues son distintos digamos que para hacer un análisis ordinario como como los tengo mi canal pero pues una reseña para que veáis sus características técnicas y ver cómo funciona y cómo se configura así que como digo vamos a ver las reseñas del linksys el punto de acceso inalámbrico de doble banda modelo lp ac 1750 c así que vamos con ello el diseño de este dispositivo es hexagonal como estáis observando pues tiene seis lados es totalmente de plástico excepto por la parte trasera que tiene algo de metal pero que tampoco bueno tampoco va a influir mucho en el diseño digamos que el 90% va a ser plástico vemos como las líneas caen hacia abajo de tal manera que podemos apoyarlo en el suelo con las gomas que tiene para que no se mueva tiene también pues como veis un diseño bastante peculiar estáis observando tendrá sus salidas de respiración y demás para la disipación la parte frontal está el nombre y luego linsys en la parte inferior estáis observando el modelo el l a p a c mil 100 mil 750 ac y el led de notificaciones y poca cosa más que traemos por por delante la parte trasera pues vamos a tener rendija también de respiración y vamos a tener las patitas de goma para ponerlo en superficie plana ya sabéis como como habéis visto algunos en el unboxing que tiene la parte para colgar en la pared o en el techo con los accesorios que viene dentro de la propia caja que como digo podéis ver el unboxing yo como no lo necesito que un colgar la pared pues tampoco me afecta mucho veis aquí que tenemos ya varias cositas interesantes como la toma de corriente estáis observando y también tenemos el power over ethernet plus es decir la conexión que alimenta ethernet directamente para ello necesitaremos como poco el cable 5e categoría 5e que trae o un categoría 6 que ya son los más vendidos y también tiene el rese aquí en la parte inferior pues vamos a ver cosas como la mac y donde estaba fabricado aparte del nombre de linsys como veis pues como diseño tampoco va a destacar esto muy por encima de otras cosas está bien que se pueda colgar en la pared y que se pueda colgar en el techo como si fuera un tipo cámara de seguridad y que además el también se pueda dejar en el en un sitio plano a mí la verdad que me parece un poco grande no es un dispositivo que sea especialmente pequeño y como está pensado para empresas y demás con lo tiquimiquis últimamente que está la gente en plan marketing y cosas así dentro de las propias empresas podría haber tenido más colores quizás un gris quizás un negro pues para adecuarse más a los entornos empresariales que pues haya en cada empresa valga la redundancia también es un dispositivo que se puede usar en casa no es un dispositivo muy potente es wifi hace 1750 verás que no es una velocidad muy potente tenemos 1900 por ahí 2100 en fin que no es que sea lo más potente del mercado así que bueno en diseño pues es lo que os cuento os voy a hablar un poco de las especificaciones del dispositivo para que lo tengáis en cuenta según vuestras necesidades tenemos el soporte de protocolos de red wifi a b g n ac de simple banda y doble banda y luego tenemos el protocolo y y cubo 802 3 802 3 a t 3 a t que es el protocolo m p o e plus bajo ethernet es decir el el protocolo o sea la corriente bajo bajo ethernet 802 3 a t tenemos como digo pues la doble banda del dispositivo tiene también un tres antenas 3 x 3 mismo y el tipo de antena es pcb que es una obviamente las antenas son internas la ganancia de las antenas pues 1,17 decibelios en el rango de simple de simple o sea en rango simple no en la banda simple que me lío y 1,9 decibelios en la doble banda de 5 gigahercios más cosillas también los canales de frecuencia pues por defecto está de 2 con 4 de 2 con 41 a 2 con 46 el canal 11 entre el 5 entre 5,1 y 5,2 en el canal 4 y entre 5,7 y 5,8 en el canal 6 esto son especificaciones más técnicas que además están en la en la propia página web tenemos 15 vatios de consumo máximo dispositivos 0,50 kilogramos o sea medio kilo las medidas que no les he dicho 24,3 x 23,6 x 4,36 centímetros como veis pequeño no es tenemos también en algunas funciones de seguridad como el ssid múltiple es decir la identificación de red múltiple tenemos asignaciones de ssid a wlan tenemos wpa mixta y wpa 2 wpa simple que no creo que nadie la la use tanto personal como enterprise tenemos también el control de acceso sólo para mac es decir que depende de la madre de nuestro dispositivo podemos acceder o no también tienen detección de acceso de de puntos de acceso no deseados no autorizado guía aislamiento del canal también tiene protocolo w m m que es el protocolo si no recuerdo mal que es la priorización multimedia a vez de wifi es decir pues algo así que a los gamers sí que les puede llamar la atención también se puede administrar a través de http https y snmp que es un protocolo de monitorización de dispositivos aparte pues funciones avanzadas que ponía en la página web pues soporta el snuffing por gpn en la compatibilidad con imagen dual portal cautivo también puede funcionar como cluster también puede funcionar como puente de grupo de trabajo soporta ipv6 wds en fin un montón de cosillas que trae aparte pues también tienen notificaciones por correo electrónico registro local y utilizando el syslog de forma remota o sea que estas son todas más o menos las características del dispositivo digamos que más más técnicas obviamente luego tenemos otras características que llamaremos funcionalidades que puede ser pues el acceso remoto para monitorizar las redes y gestionarla la información de las mismas redes para centralizar todos los dispositivos en una misma en una misma aplicación vía internet vía https http es escalable obviamente y también tiene pues el mapa global para los que para lo que os comentaba que lo bueno de esto pues pues que fácil de usar porque se utiliza un explorador y en cualquier sitio puedes encontrar encontrar uno está en la nube entonces como digo mientras tengas internet lo puedes lo puedes utilizar también incluye una licencia para para que sea más fácil una licencia para empresa creo que durante tres años y como digo pues es muy fácil de implementar porque es en la nube así que pues reduce uno los costes y demás como tiene gestión centralizada a través del cloud manager pues como como estos cuentos podéis estar en cualquier parte que podéis directamente utilizarlo desde cualquier sitio no hace falta que estéis en vuestra propia casa en vuestra propia empresa esto está muy bien yo por ejemplo en mis routes linksys pues los utilizo de esa forma también o sea que está muy muy bien implementado así que bueno lo que vamos a hacer ahora después de ver las características técnicas las características digamos en la nube pues lo que queda es conectarlo y probarlo para empezar a utilizar el dispositivo lo primero que hay que hacer evidentemente es enchufarlo yo tengo aquí un cable de categoría 6 de root de bueno de la empresa que yo tenía antes y me los compré todos categoría 6 pues para para obviamente tener la máxima comodidad y seguridad en dispositivos lo enchufamos y si tenemos posibilidad de tener power over ethernet en el dispositivo o en el router o en lo que tengamos tendremos iluminación es decir tendremos led porque funciona si no lo tenemos como en mi caso que yo pensaba que mi router link si se funcionaba con power o con poe igual no es el punto porque hay a veces ethernet puerto que funciona bajo bajo poe y otros no en concreto el único que tengo libre no funciona así que lo único que tenemos que hacer es darle conexión adicional con el cable de alimentación cuando conectamos el alimentación la alimentación como acabo yo de hacer allí detrás pues tendremos valga la redundancia por alimentación y como veis el led empezará a parpadear de color verde al principio color azul luego de color verde y luego pues nos irá indicando los estados de su conexión esto es lo que hay que hacer de forma física ahora para gestionar la administración centralizada lo que vamos a hacer es directamente irnos al ordenador y utilizar el cloud manager recordad que el que haya utilizado aplicación de este tipo no sé por ejemplo de link tp link algunos de estos que tienen pues cámaras que tienen router y tiene otras cosas que directamente desde su plataforma se pueden configurar como si estuviéramos en casa que es una forma más cómoda como antes hacíamos en las empresas de utilizar vpn pero esta vez con la propia seguridad del fabricante así que voy a irme al ordenador y enseñaros que cómo se agrega el dispositivo a nuestra red a través del cloud manager así que vámonos al ordenador una vez se nos haya puesto la luz verde de nuestro dispositivo después de enchufarlo vamos a la página https la de business linksys puntocom que es la página web como no tenemos cuenta pues lo que vamos a hacer es registrar una vamos a poner nuestros datos personales y a configurarla o a crearla más bien y continuamos después de esto creamos la cuenta utilizando luego de nuestros datos personales un dominio yo por ejemplo lo voy a llamar como la empresa que tenía antes para recordarlo más bien como mi dominio ya está escrito o creado pues lo que vamos a hacer es darle a siguiente vosotros no lo tenéis le dais a siguiente no sé voy a poner este por ejemplo para que me deje continuar le doy a siguiente y tenemos que confirmar nuestro mail para continuar con la configuración tras verificar nuestro mail nos va a pedir que elijamos un nombre de red y un icono tal y como yo he hecho aquí de momento no hay nada porque no tengo nada agregado nos va a pedir ahora que configuremos nuestro punto de acceso si no le dais a elegir tal y como estáis viendo aquí damos a añadir un nuevo punto de acceso y tenemos que utilizar el número de serie que tiene nuestro dispositivo detrás igual que la mac tal y como viene aquí el ejemplo le hacéis una foto o lo miráis y lo escribís para poder continuar introducidos los datos y si están correctos pues nos dirá la mac y nos dirá que está en línea aprovechamos y le cambiamos el nombre de acceso obviamente porque no necesitamos más puntos de acceso que el que tenemos o en mi caso tampoco necesitan la gente saber el mac voy a poner punto de acceso o sea access point 1 por ejemplo y ya tengo el nombre cambiado aquí tenemos la versión de firmware y el fabricante le damos a añadir punto de acceso y ya tenemos nuestro punto de acceso aquí en línea nos dice la velocidad y la carga que tiene de datos el punto de acceso y obviamente ahora lo que hay que hacer es configurarlo un poco pues es más o menos para poder hacer cositas en nuestra red interna una vez tenemos ya el punto de acceso configurado que le hemos puesto ya nuestro nombrecito y demás pues podemos darle al mismo punto de acceso acceso y ver cuál es su estado en este caso está conectado y vemos que tiene la hora asignada por la red estamos viendo pues el ancho de banda en tiempo real de de subida y de bajada como estoy observando enlace de enlace de carga y de banda así como el de descarga porque ahora mismo como no hay clientes pues tampoco tiene un movimiento exagerado ahora pues qué podemos hacer con esta información pues obviamente aquí poquito como digo tampoco no tenemos nada podemos ver más detalles de la del dispositivo como el estado de su conexión sumar número de serie el fabricante el modelo versión de firmware si no hay podemos así no sabemos si tenemos nuevo firmware o no pues lo que podemos hacer directamente es buscarlo tal y como estoy haciendo yo en este caso el último el nombre que podemos cambiarlo anotarlo y incluso podemos editar la ubicación pues para saber los puntos los puntos de acceso donde lo tenemos unos cerca de otros para localizarlo mejor tenemos también el espacio de red inalámbrica todavía no tenemos porque no hemos creado ninguna ningún ssid es decir ninguna red inalámbrica cosa que podemos añadir aquí como dije me parece que eran 16 espacios 6 7 creo que 16 podemos crearlo y se van creando aquí tenemos protocolo que usa en este caso de hcp de la puerta de la puerta de la enlace mía que es el router en este caso al que está conectado vía cernet con la máscara de red etcétera la dns y demás como no tenemos otra cosa pues nada el la ip que nos da el servidor pues es la 10 25 así que aquí sabemos dónde está la dirección con esta dirección podemos buscar este este a punto de acceso local y poder configurarlo como vosotros queráis sin tener que recurrir a la nube pero bueno la nube siempre más en más más fácil de localizar aquí podemos con el control de hcp automático o directamente ponerlo en manual tenemos el radio del dispositivo estáis viendo aquí la conexión de radio vgn el canal el hace mixto y aquí como digo pues podemos ver toda la la conectividad inalámbrica del dispositivo y como no pues podemos editar alguno al el radio de las 5 giga hercios doble banda y la de 24 yo aconsejo dejarlo en automático porque estos dispositivos saben muy bien o deberían saber qué canal está menos saturado las herramientas aquí tenemos algunas podemos hacer ping al host para que para poder leer para ver su situación detección de puntos de acceso no autorizados en distintas bandas para saber qué punto de acceso hay en nuestro entorno pero vamos para eso ya tenemos la la el wifi de nuestro sistema pues que nos va a decir el lo que estamos haciendo o lo que tenemos alrededor y es más pues nada vemos aquí la en la zona horaria el acceso utilizando el local que podemos editarlo para cambiar la contraseña de usuario el registro de sistemas remoto el led por si nos molesta en fin varias cosas que podemos aquí configurar y que al principio puede parecer muy digamos muy mucho todo de golpe pero la gente que sepa de entornos de red de forma un poco básica o más bien en formación media o avanzada esto lo configura con la punta del pie de hecho estos dispositivos van a administradores y gente que más o menos sepa cómo funcionan estas cosas vamos a lo nuestro y lo que vamos a hacer es crear la red inalámbrica ahora tenemos configurado el dispositivo pero no tenemos creado una red vamos a ponerle prueba ap por ejemplo tenemos autenticación que sea abierta para que entre todo el mundo o contraseña podemos elegir si queremos wpa o wpa2 pero en este caso solo wpa porque wpa2 está reventada es decir se puede vulnerar muy fácil así que utilizaremos esta vamos a poner una clave voy a poner cualquier clave recordad que tiene que tener al menos una serie de caracteres la red inalámbrica está asignada el dispositivo 1 si tuviéramos más dispositivos podríamos enlazarla a otro dispositivo y no ser alguno la creamos así de fácil no tiene mucho misterio y ya con esto tenemos creada la red y estoy viendo las estadísticas la página de bienvenida no la hemos creado limitada en tal como está de serie pero podemos configurarlo que vamos a hacer pues activar wifi de mi mac por ejemplo y buscar esta red a ver dónde se encuentran vamos a ver igual esta vez aquí prueba ap y nos pedirá la contraseña vamos a ver la conectamos hola más bien la agregamos y ya en principio debo tener internet a través del punto de acceso he quitado el ethernet y vamos a comprobar que tengo internet si no todo esto no tiene ningún tipo de gracia efectivamente tengo internet así que vamos vamos bien si refrescamos un poco el ssid nos dirá quizás que tenemos un cliente si entramos dentro o en la página de clientes que tenéis aquí a la derecha tengo que aparecer yo supongo efectivamente tengo que aparecer yo como cliente aquí nos dice todo lo que nos dure la conexión que estamos bajando que estamos subiendo la señal que producimos y pues un montón de cosas como el punto de acceso que estamos accediendo al ssid que estamos accediendo y como veis pues los paquetes descargados una información bastante curiosa incluso podemos tener más detalles como las direcciones sin nombre la dirección por cierto esta dirección más que es genérica así que no intentéis a buscarla porque la dirección que yo tengo es clonada o sea que eso y aquí pues eso el detalle de cómo está nuestro dispositivo aquí pues podéis ver como digo pues todo lo relacionado a este dispositivo veis que tiene un montón de 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 estadísticas una cosa muy loca que a gente normal quizás no le no le no le valga para nada pero sí que podemos aquí pues añadir todas las que queramos y nosotros pues básicamente la veremos a mí la verdad que no me va a servir nada si no tengo una empresa pero oye hay gente que le puede servir de sobremanera esto tenemos los ajustes de nuestro de nuestra red de nuestra red wifi en este caso veis aquí los ajustes podemos ver un poco cambiar el nombre del de la red podemos ocultarla para que no para que no la vea nadie podemos quitar o no la contraseña el estado podemos ponerla que emita o que no más cosillas aquí a la izquierda tenemos el a través de qué dispositivo está emitiendo podemos crear como os dije una página de bienvenida límite de ancho de banda por si no queremos que la persona en cuestión el cliente consuma muchos datos podemos hacer una vuelan y en avanzado tenemos cosas como aislar a los clientes es decir que un que el cliente a no vea al cliente b por ejemplo limitar el número máximo de clientes y también el tiempo de la iteración para para pedir al cliente que es más rápido al punto al punto de acceso no tengo hipo perdón y aquí podemos desactivarla que no que no significa que no que no la borremos sino que está desactivado y veis que el wifi automáticamente se ha desconectado pasa que tarda un poco en refrescarse y si la activamos pues ya volveremos a tener nuestro acceso a internet y estáis observando pues que el iconito se pone de otro color y ya tenemos el acceso otra vez a internet como veis es bastante fácil de llevar y tiene muy buena muy buena muy buena pinta es muy muy fácil como últimas opciones nos quedan los ajustes donde tenemos la configuración general el icono que podemos cambiar que cambiamos al principio tenemos el nombre de la red y las anotaciones por si queremos poner red de casa y nos saldrá al principio también podemos eliminar la red cosa que no tiene mucho sentido tenemos los ajustes del punto de acceso como el acceso local para cambiar la contraseña el estado de registro la luz led si queremos apagarla y la zona horaria que por lo general lo configura la propia red notificaciones también podemos podemos enviarla si queremos o no por email y por último los miembros a pesar de que solo está configurado miembros podemos poner cuantos miembros miembros creamos para gestionar la red y en la parte de arriba pues las redes que tenemos como en este caso solo tenemos una pues vamos a gestionar una igual que los clientes que nos salen el tráfico etcétera y aquí veis pues las opciones que tiene para poder configurar la que son las mismas que hemos visto hasta ahora y si le damos al nombre de la empresa o en este caso del correo electrónico podemos ver los ajustes de la cuenta un inventario de productos que no que no usemos y cerrar sesión esto es lo único que tiene este dispositivo si accedemos a través de la red local tendremos exactamente lo mismo así que bueno esto ha sido todo lo que da de si este dispositivo de linksys este punto de acceso y nada más si os gusta pues podéis hacerme las preguntas que queráis y donde comprarlo donde adquirirlo y demás así que nada espero que os guste que os sirva un saludo a todos gracias por estar ahí adiós adiós